Estaba buscando toda la mañana y he estado con el teléfono apagado. Dejé mi celular cargando en la oficina, chato. Pero por lo menos una llamada. He estado preocupadísima. Pensé que te podía haber ocurrido algo malo. Incluso fue al consultorio a preguntar por ti. Sí, lo sé. Las enfermeras me lo dijeron. Ah, ¿te lo dijeron? Ni siquiera por eso una llamada. Chato, te estoy volviendo a la visita. Gracias. Pero ¿para qué fuiste a buscarme a mi consultorio, eh? ¿Cómo que para qué? Para conversar, para... Para estar juntos... Perdóname que te diga esto de esta manera. Ya yo no estoy para ser enamoradito de nadie. ¿Cómo dices? Lo que escuchaste, Charo. Yo no quiero ser solo tu novio. No tenemos 15 años ya. Mira, Carlos, yo entiendo que puedas estar molesto porque no acepté tu anillo. Pero eso no te da derecho a comportarte así. Oh, por Dios. Carlos se está discutiendo con Charo. Debe haber abierto la boca. Ahora resulta que soy un patán. Es lo que estás demostrando con tu actitud. No, Charo. No, un patán no espera 25 años por su amor. Pero ¿sabes qué? Me hubiera encantado serlo. A lo mejor a estas alturas estuviéramos casados. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? No te estás comportando como un caballero, Carlos. No, pero ahora voy a dejar al caballero a un lado y te voy a hablar como un hombre. Carlos. ¿Tú crees que después de la respuesta que tú me diste yo tengo intenciones de seguir siendo tu enamorado? No, Charo. Mis intenciones son otras. Yo entiendo. Yo sé que tú quieres casarte, que necesitas consolidar una familia. Pero ya te expliqué. No es un buen momento para mí. Quizá más adelante las cosas mejoren y nosotros... Quizá más adelante. ¿Y qué pasa si quizá más adelante tampoco quieres casarte conmigo, Charo? Si después tampoco quieres casarte. Bueno, eso no lo puedo saber ahora. Eso no podemos saberlo. No, tú pretendes que yo siga siendo tu eterno enamorado hasta el día que tú decidas casarte conmigo. Es solo una alternativa, Carlos. No, pero para mí no es una alternativa. Entonces, ¿cuál es la solución? Casarnos, Charo, casarnos. ¿No hay otra opción? No, no hay otra opción. O me caso contigo... ...o me olvido de ti. O me caso contigo... ...o me olvido de ti. Carlos. Yo no quiero perderte. Entonces, Charo... ...deja a un lado todos tus miedos y todas tus inseguridades y acepta de una buena vez casarte conmigo. Por favor. Por favor. Entonces, ¿qué me dices, Charo? ¿Ya vas a casar conmigo? ¿Sí o no? Si te digo que... ...que no... ...te vas a ir de viaje y... ...vas a salir de mi vida para siempre. Es lo más probable, Charo. Aunque una buena amiga me dijo que no... ...pero no sé si hacerle caso. ¿Una buena amiga? ¿Estás saliendo con alguien más? No, Charo. No estoy saliendo con nadie más. No estoy saliendo con nadie. Estás mintiendo. Charo, ¿de qué me acusas? Es Isabela, ¿verdad? No. Isabela se está metiendo por los palos... ...y por eso tú quieres terminar tu relación conmigo. No, 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 no. Tú tienes serios problemas psiquiátricos. ¿Me estás diciendo loca? Charo, a mí, Isabela, no me importa para nada. No puedo creer que me insultes de esa manera nunca. Ni Raúl ni Lucho lo hicieron, ¿sabes? Bueno, porque Raúl y Lucho son un par de idiotas... ...que hicieron lo que a ti te dio la gana. Y ¿sabes qué? Yo casi estaba como ellos... ...pero todavía conservo un poquito de dignidad. No puedo creer lo que estoy escuchando. Cuando tú me enamorabas, eras un hombre. Ahora te escucho y eres completamente distinto, Carlos. Bueno, sí, soy completamente distinto... ...pero tú todavía sigues pensando como una niña de 15 años. Y eso me confirma que todos los hombres son iguales. Y tú eres única. Creo que... ...creo que mejor lo dejamos ahí. No hace falta decir nada más, Charo. Me quedó completamente claro. Bueno, me parece muy bien que te quede completamente claro... ...porque acabas de comportarte como un patán. Adiós, Carlos. Adiós, Charo. ¡Que te vaya bien! Nos vemos en 25 años. Nos vemos en 25 años. Y así termina la historia de Charo y el doctor. Ay, si tan solo tuviéramos años menos. Esta relación ya llegó a su límite, Francesca. ¿A qué te refieres exactamente? A mi relación con Charo. Siéntate, por favor. Siéntate. ¿Te provoca tomar algo? No, 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 gracias. Bueno, cuéntame. ¿Qué pasó? Charo y yo terminamos. ¿Terminaron? Sí. Acabamos de tener una discusión bastante acalorada y nos dijimos ciertas cosas que definitivamente dan por terminada la relación. Pero, ¿qué pasó ahora? Nada. Que ella cree que puede hacer conmigo lo que quiere. ¿Sabes lo que pretende? Que yo sea su enamorado por el resto de nuestras vidas. ¿Enamorados? No me parece ilógico. Ya no son unos adolescentes. Eso mismo le dije yo. Pero ella no quiere cambiar la situación. Y yo no me voy a pasar toda mi vida rogándole para que se case conmigo. Bastante con todo este tiempo que estuve esperando una respuesta. Definitivamente has dado todo por esta relación. Yo lamento que tus esfuerzos por conquistarla hayan sido en vano. Yo no lamento más, Francesca. Créeme. Bueno, ¿qué piensas hacer? ¿Te vas a ir de viaje para olvidarla? No. Me voy a quedar en Lima. Voy a hacerte caso y me voy a quedar aquí en Lima. Como bien tú dices, para olvidar a Charo solamente tengo que proponérmelo. ¿Querer es poder? Exacto. Ya quiero pasar esa página, Francesca. Pero para eso voy a necesitar tu ayuda. Sí. Sí, ahora es cuando yo necesito a mis amigos para que me entretengan. Y te voy a confesar algo. Cuando estoy contigo, yo siento que todos mis problemas se olvidan. Me siento tan tranquilo, en paz, conmigo mismo. Tu energía es tan reconfortante, Francesca. No sabía que te sentías tan a gusto con mi compañía. Por favor. Cada vez que necesito un consejo, vengo a verte a ti. Francesca, tu madurez, tu experiencia de vida me motiva a seguir adelante, a olvidarme de todos mis problemas. Bueno, ya te dije, cuando quieras conversar, aquí estaré para escucharte. Gracias. Muchísimas gracias. De no haber sido por ti, ahora estuviera tomando un avión en la selva. Ay, ¿qué harías solito en la selva? ¿Te confundirían con Tarzán? Tarzán sin su yein. Ya la encontrarás. Bueno, a lo mejor me encuentro a la monachita. Monachita. Eso espero, Francesca. Sí. ¡Aló! Aló, señor Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo le va a quedar su vida? ¿Quién habla? ¿Cómo que quién habla? ¿No se me nota mi dejo, ya? ¡El Félix! Mira, Félix, me llamó en un muy mal momento, ¿ya? Entonces le llamo en el momento preciso, porque le tengo una primicia calientita que le puede alegrar el día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta. Aquí viene la dramatización. ¡Carlos! ¡No te has mentido! Te he estado tratando de ubicar todo el día. Te he llamado a tu celular, estaba apagado, ¿ah? Chica, tenía el celular cargando, la oficina. Pero por lo menos debiste haber llamado. Estaba preocupadísima. Pensé que te había ocurrido una desgracia, Carlos. Un momento, Félix, ¿qué es todo eso? Esa es la pelea completa en la que terminó el doctor con la charito. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Sí. Y estas fueron las palabras exactas, exactísimas, señor Raúl. Escuche, ¿ah? Quédese ahí, ¿ah? No se preocupe, ahí va, ahí está. Carlos, creo que lo mejor será dejar las cosas hasta aquí. No tienes ni qué decirlo. Eso me queda clarísimo. Qué bueno. Espero que te quede claro también esto. ¡Adiós, Patán! Adiós, Charo. Que te vaya bien. ¡Nos vemos en 25 años! ¿Le dijo Patán? Entre otras cosas... Si le dijo Patán es porque algo le hizo. Si gusta, señor Raúl, tengo toda la transcripción de esa conversación. Pero el precio es un poquito elevado, ¿eh? ¿Y por qué tendría que importarme a mí lo que han dicho esos dos? Si tú todavía estás enamorado de la charito, no te hagas platanazo. No, yo no estoy enamorado de ella. Bueno, en ese caso tendré que romper todos estos papeles que ya no me sirven para nada, entonces. No, 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 no los rompas. Guárdalos. Y después paso yo por las lomas para pagarte, ¿sí? Ah, sí se habla. Ya conoce mi caseta, entonces ahí nos estamos viendo, señor Raúl, ¿ah? Cuídese, cuídese. Terminaron. ¡Gracias! ¡Gracias!